Práctica número 8. Secuencia de activación de diversas salidas. Como siempre, tenemos el código CUT ya realizado. Transferimos del PC a Logos. Pulsamos el botón PC Logo. Cambiamos a modo Stop para anular la operación anterior. Transferimos datos. Y cambiamos a modo Room. Para que la transferencia se active en el Logos. Bueno, esta práctica pretende activar diversas lámparas de forma secuencial. Accionamos un pulsador y después se paran cuando pulsamos otro pulsador. Las salidas Q1, Q2, Q3 y Q4. Se tienen que activar de forma secuencial al pulsar I1. Vamos a pulsar I1. Se activa Q1, se activa Q2, se activa Q3. Y se activa Q4. Pulsamos I2. Y se para todo. Es importante reseñar que la entrada I2 realiza la parada de todas las salidas en cualquier momento. Es decir, que si pulsamos I1, antes de que se active I3, las paramos. Pulsamos I1, nos activa I2. Pulsamos I1, se activa Q1, se activa Q2, se activa Q3. Pero si paramos ahora, no se activa. Vamos a hacerlo una vez más. Pulsamos I1, Q1, Q2, Q3 y Q4.